Gracias a Más Televisión, a Julián, a toda la plantilla y a quien haya tenido la idea de todos los premios, pero fundamentalmente os voy a dar las gracias por este premio que le dais a Juan Ramón por visualizar una enfermedad como es la ELA, por la que queda tanto por hacer y tanto por investigar y tanto por las personas que la están padeciendo en este momento. Pero yo te quiero dar las gracias y reconocerte, Juan Ramón, no ya por visibilizar una enfermedad, sino por visibilizar una forma de ver la vida, una forma de vivir la vida y con tu ejemplo, darnos una lección de vida a todas y cada una de las personas que tenemos el privilegio de conocerte. Gracias y mil veces gracias, Juan Ramón. Hoy necesitamos personas así, personas que estén dispuestas a dar ejemplo con el ejemplo, personas que no tanto nos digan lo que debemos hacer como que sepamos mirándonos en ellas qué es lo que hay que hacer. Eso es Juan Ramón, eso es Julián, ese es el equipo de Julián, eso es IMAX Televisión. Hoy Jorge Jaramillo y Ángel Sánchez decíais una cosa muy importante, Ángel, que es reconocer el valor que tiene un proyecto como es el de IMAX Televisión, que son los medios de comunicación locales, en este caso provincial, que informan de cosas que de otra forma no nos enteraríamos. Cuánto te tenemos que agradecer a ti y a los medios de comunicación más modestos, de ámbito local, que hacen que nos conozcamos más en una tierra como esta, en la provincia de Ciudad Real, que es enorme, que tiene muchos municipios, que tiene muchas pedanías, que hay mucha gente que no nos conocemos, pero que gracias a vosotros finalmente conocemos todos y cada uno de los pueblos de Ciudad Real. Conocemos con galas, como hoy, qué es lo que hace la gente maravillosa de esta tierra. El tener, por ejemplo, en Alcázar de San Juan y en la sanidad castellano-manchega y en la sanidad española, a los que, perdonarme, consideramos desde el Gobierno que son los mejores en materia de investigación oftalmológica, con su compromiso personal y la profesionalidad que tienen. Creerme que es un auténtico orgullo, no ya como Gobierno, sino como ciudadana de Castilla-La Mancha. Gracias por la labor que hacéis todos y cada uno de los días. Podríais estar ganando mucho dinero en la sanidad privada y, sin embargo, estáis dejando la piel constantemente en la sanidad pública para que otros nos beneficiemos. Quiero dar las gracias a los artistas que nos han demostrado, bueno, una capacidad de que yo, que ya me he dado cuenta, lo comentaba con la alcaldesa, que creo que estamos enfermas porque no nos suena ninguna canción de nada, porque vivimos posiblemente en esta burbuja que es la política que nos aísla de las cosas importantes de la vida. Hoy, en esta gala, hemos disfrutado de un altísimo nivel de música y de artistas, fundamentalmente entre los premiados y, además, son gente de nuestra tierra, gente que nos hace coger aire, coger autoestima, coger alegría y darnos cuenta de lo que tenemos aquí, de lo que valemos aquí y de lo orgullosos que podemos sentirnos de nuestra provincia y de todos y cada uno de nuestros pueblos. Porque da gente tan maravillosa como esta gente que es capaz de hacernos cantar, tocar las palmas, bailar y tener un minuto de respiro y gente tan extraordinaria como una gran atleta que no solamente es una gran atleta capaz de batir récords, sino que va a ser de las que investiguen para que enfermedades como el ELA u otras enfermedades puedan ser curadas en el futuro. Yo creo que aquí haber reconocido la labor de gente extraordinaria que, con cada paso que da, hace que el mundo que le rodea sea mucho mejor. Como mi amigo Jaramillo Ángel, la gran labor. Yo voy a decir algo aquí que Jaramillo sabe, pero que no sabe casi nadie. Creo que José Manuel Bolaños, el senador del Reino de España y Jorge Jaramillo. Y es que cuando yo fui portavoz de Agricultura, entendía lo justo de Agricultura, ahora lo puedo decir, me enganché a vuestro programa, me enteraba de lo que contabais, era un auténtico lujo, aprendí a disfrutar, aprendí a poner, a saber el valor que realmente tiene la gente que trabaja en la tierra. Y os tengo que agradecer que yo, con ese aprendizaje, pude de alguna manera darle más valor a lo que tenía al lado de mí todos los días, que era la gente del campo. Y gracias a Pie de Campo lo pude, desde luego, aprender e interiorizar y hacer muy poco el ridículo en las Cortes, gracias a vosotros. Así que sí, sí. Las premiadas y los premiados de todos los años se lo merecen. Porque, como digo, dan pasos para que cada día sea un poco mejor esta provincia, esta región y este país. Y es precisamente este tipo de personas las que necesitamos. Las personas que constantemente y con vuestra acción diaria dais soluciones, hacéis cosas buenas, nos estimuláis. Con el ejemplo de vida que transmitís, conseguís que intentemos también aspirar a ser un poquito mejores, como personas y como Gobierno. Porque el Gobierno tiene que aspirar a estar a la altura de los habitantes y de las personas que representa. Y nosotros, desde el Gobierno de Castilla y La Mancha, y dándote las gracias, Julián, en nombre de Emiliano García Page, el presidente, aspiramos cada día a estar a la altura de la gente a la que representamos. Esperamos algún día alcanzar ese nivel. Nada más y gracias.